Felicitaciones a los equipos de trabajo. Ustedes son los que se merecen el reconocimiento. Los felicito. Por supuesto, si no hay liderazgo de la Secretaría de Educación, pues estos procesos no tienen buena dinámica. Si el gobierno distrital no los acoge y se compromete con ellos, pues obviamente hay equipos que al final no van a tener el acompañamiento y el respaldo suficiente para que se logre lo que estamos logrando hoy. Y claro, esto no es construido en un solo gobierno. En esto se empeñan distintos gobiernos. Usted hablaba de 10 años. Lo importante es que lo hemos logrado en nuestro gobierno con este equipo de trabajo. Eso también me llena de satisfacción. Porque, claro, algunos sembran y otros cosechan, pero en nuestro caso no solamente fue cosechar estos certificados, sino también trabajar en ese proceso de sembrado también, de germinación, de crecimiento. Porque no estamos arrancando el gobierno y recibiendo el certificado. Nos tuvimos que empeñar todos estos meses de este año y del año pasado. Es un gran esfuerzo. Da gusto que estemos en este punto. Pero la tarea no ha terminado. Apenas es un muy positivo comienzo en cuanto a las certificaciones, pero nos faltan dos procesos más y finalmente la certificación de la propia secretaría. Ahí tenemos un gran desafío.